Música Me cogen las letras, me cogen las pintas, me cogen los flow y me cogen las pitas Y cuando ven que me cogen sus tipas, ellos no saben por qué que les pica Mi mente es muy loca, es la más favorita, yo mando verdades, yo monta mentiras Ellos no me hacen caso, pero no le tiran, si yo me quillo me pongo es Akira Más fu, 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 sí, 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 prendo más que tú el coro, le, 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 le Tengo toda esta gente en alta por la nube, uno no sirve, el otro no aguanta Medallas no te ganan ni la de silver, tienes que darme mi banda, tienes que darme mi banda Ey, si me ven que estoy tenso, tienes que darme mi vaina Villa Juana es mi ghetto, pero también soy de Jaina El más inteligente es Lin, yo y esta muchacha por la puka maima Le estoy dando en su carrito, ya casi termino, pero quiero el maima Si te agarra el infrarrojo, quítate de ahí, o te vuelvo polvo Todos los estilos que me copian, ellos soy el malo, ah, pues tú eres el colmo Me cogen las letras, me cogen las pintas, me cogen los flow y me cogen las pitas Y cuando ven que me cogen sus tipas, ellos no saben por qué que les pica Mi mente es muy loca, es la más favorita, yo mando verdades, yo monta mentiras Ellos no me hacen caso, pero no le tiran, si yo me quillo me pongo es Akira Ustedes creen que son mejores que uno Tienen que darle banda a ese sistema, porque realmente nosotros somos los que estamos puestos, de verdad Y no habrá en mí, de ninguno somos, de ninguno meten más manos que ella Me cogen las letras, me cogen las pintas, me cogen los flow y me cogen las pitas Y cuando ven que me cogen sus tipas, ellos no saben por qué que les pica Mi mente es muy loca, es la más favorita, yo mando verdades, yo mando mentiras Ellos no me hacen caso, pero no le tiran, si yo me quillo me pongo es Akira Yo sabía, yo mando a mi swiftly, yo mando eso a mi rok Gracias por ver el video.